Mira, güey, estoy hecho de tela Traga Troleo, hermano Chicos, algo rico con M Interesante Lázaro, mayonesa con mango Ay, qué delicia Pop, eres Will Smith Pasado, pasado Mis papás son los Ay, 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 qué chévere, qué chévere Mis papás Mis papás Conmigo Mientras tanto En el Top Talk, su misión Encontrarnos en cada rincón de la escuela Para que les revisemos su trabajo ¿Qué pedo? Oye, no olvides que DQM Ay, 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 ay Así es Te quiero manosear Ay, ay, ay Como mi mamá me ve con la ropa que yo creo Que es Estetic Mientras tanto Elías González No es la esposa de Will PASADO 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 Número 1. Este perro se vi muy sensacional con su corte y psoón sirve para conquistar a las minitas. Número 2. Es el corte minicraft, un corte clásico pero muy fachero y inigualable. Número 3. Sin palabras, un perro con chesumare. Número 4. Con ese corte al perro parece que trae pantalones se le vi muy fresco con esos pantalones al perro. Número 5. Se le vi muy bien su barba con ese corte al perro con chesumare y barbudo. Número 5. Mientras tanto, queremos la Champions. ¡Ay, ay, 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 chicos! Número 5. Queremos la Champions. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Estáis convencidos? Vamos a pelearla, por supuesto. ¿Y en liga? ¿Lucas? A pelearla también. Número 6. Luis Flores. Se cancela, no clasificamos. Número 6. Queremos la Champions. Pues sigue queriendo. ¡Hala, hala! La próxima vez, cómprate una patineta que soporte el estilo Neutrón. Mientras tanto, en una publicación, La Soledad siempre será la mejor compañía. Julián López, se pasan de lanza. Yo nomás fui por una gordita. Por una gordita. Oye, ten un poquito de respeto, ¿eh? ¿Gilipollas? Mientras tanto, en el Tok Tok, quería grabar a toda la familia durmiendo. Y mi papá aparece así. J-A-H-S-H. Comentarios. ¿Por qué todos sus zapas son viejos? Sin ofender, el mío es joven. Porque yo vi la mierda. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Karen Bernal de Ingeniería Industrial. Ella es mi mamá, Dora. Hoy les venimos a presentar. Golosa. Encontró a su médica Mirando un tutorial de cómo operarla ¿Qué? ¡Qué cosa! ¡Qué trucazo, ¿no? Mamá, voy a salir con unos amigos Ok, pero no hagan cojudeces, ¿ah? No más, son tranquilos En otras noticias Jóvenes se roban una llama de circo Y se la llevan de juerga Cuando termina tu relación Y tu pana la continúa porque Ay, ¿qué? Ay, ¿qué? ¿Qué pasa? Llévala a la luna por mí ¿Ok? Mientras tanto, respondiendo a las preguntas Algo que no soportes Pedir cargador Y que no tengan para iPhone Güey, me cae Gente miserable que existe, ¿no? Me cae, gente pobretona Mientras tanto, en el Tok Tok En los comentarios Yo salí con un güey De la Comisión Federal de Electricidad Y cuando terminamos Me cortó la luz en mi casa Ah, la re agresiva Re agresivo Vi la oportunidad Y la usé Yo fingiendo Yo fingiendo estar bien Cuando lo único que quiero Es 10 millones de dólares Solo eso Solo eso, nada más Me cae, gente pobretona Gente que no tiene nada en el mundo Yo y mi compa Buscando a Samsung Galaxy ¿Cómo dormir bien? Está potente Está potente Radical Nadie No, no, pero de verdad Nadie 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 en la vida Nadie Mi amigo Después de hablar con una minita Creo que quiere Que la introduzca A la sexualidad Soltero Pero nunca solo Aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Saca la ouija de una vez Mientras tanto Angelito Barrios En el grupo Vendo todo Capital federal Vendo combo recién nacido Al final el guachín No era mío Adiós, cachudo Mientras tanto En el talk talk VTuber Enseña su cara Por accidente Ay, ay, ay Ay, qué rico Qué rico Las personas Normalmente Aunque parezca Que 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 están muy bien Aunque parezca Que No sé Puedes ver a la persona Más feliz del universo Pero no sabes Por lo que está pasando En realidad Y si tú eres Una de esas personas En serio Quiero que en este video Sepas Lo mucho que No, no Me cago en todo Qué pedo ¿Te acuerdas? Cuando tus papás Todavía estaban No mames Ese cabrón Si se pasa de lanza Mientras tanto En un video musical De YouTube Comentarios Olga Badillo Me cebó tanto Que desconecté a mi marido Para cargar el celular Y escuchar la canción ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? Ha valido cada Maldito segundo ¡Jepa! Le dije que no sabía poner El tanque de El tanque de gas Mientras tanto Astrid Típico de ¿Qué signo eres? Olvídalo Típico de gente estúpida Pero qué agresiva ¿Quién es esa zorra? Música ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Vale? Terminamos ¿Adiós Música Música Gracias.